Moscú, Rusia, Francia y Croacia, que han eliminado a Bélgica y a Inglaterra, respectivamente, disputarán este domingo en el Estadio Luzniki de Moscú una final inédita en la Copa del Mundo. Será la tercera ocasión que el conjunto galo juegue el partido por el título y la primera que llega a esta instancia la selección balcánica. Jugadores de Francia celebrando la victoria ante Bélgica. AFP Francia se coronó campeona como local en 1998 al imponerse en la final a Brasil, 3-0, en el Estadio de Sendenis y perdió ante Italia en la tanda de penaltis en la de Alemania 2006 tras acabar el encuentro con empate a 1. Jugadores de Croacia celebrando una anotación ante Inglaterra. AFP Le también, Croacia elimina a Inglaterra en otro alargue y jugará la final del Mundial. Este domingo será una final nueva, la decimoctava distinta en la historia de la Copa del Mundo, ya que tan solo se han repetido Alemania, Argentina y Brasil-Italia. Esta nota incluye información de EFE en esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Final Croacia Francia Sp pressures a Enferroing el P 시청 Suscríbete a draw Incười Suscríbete a draw Suscríbete a draw Suscríbete a draw Suscríbete a draw